Una asociación que engloba camareras de piso y también limpiadoras todo lo que es del sector de piso de hostelería. Y bueno, por explicar un poco cómo se organiza esta asociación, decir que en el año 2014 un sociólogo pidió a los sindicatos que lo pusieran en contacto con camareras de piso para estudiar la problemática del sector y escribió un libro que se llama Las que limpian. Entonces, a raíz de ese encuentro entre diferentes camareras de piso explicando cada una su problemática, pues se vio que aunque en algunas provincias había avance en los convenios colectivos, pero que las camareras de piso tenían una problemática generalizada en la mayoría de los sitios. Y por lo tanto, se pensó en organizarse de cara a conseguir que los sindicatos se hicieran también eco de esas reivindicaciones propias de las camareras de piso. Y entonces, por eso se llama como Las que limpian, pues Las Kelly, y en este caso en Málaga, Kelly Unión Málaga. Entonces también Kelly no es un nombre así frívolo de decir Las Kelly, sino que las Kelly en griego significa mujeres luchadoras. De que eso es lo que se trata, que el colectivo de Kelly Unión Málaga es un colectivo de mujeres luchadoras. Las indicaciones son muchas. Está el tema de las enfermedades profesionales. Hay enfermedades profesionales que afectan a las camareras de piso. Por ejemplo, muchísimas han operado del túnel campeano, problemas en los codos, problemas en la cintura, también en rodillas. Hay muchos problemas que son degenerativos y se pide que se considere como enfermedad profesional. Ha habido un pequeño avance en un acuerdo que firmaron comisiones UGT con el gobierno hace poco. En él se reconocía de que eran enfermedades profesionales de las que tenían las camareras de piso en los miembros superiores, pero no todavía, por ejemplo, lumbargia ni bonoartrosis o cosas de ese tipo. Todavía no está reconocido. Por lo tanto, una de las luchas que hay pendientes, también el reconocimiento de enfermedad profesional. También la jubilación. Una camarera con 60 años verdaderamente no puede aguantar las cargas de trabajo que se le están implantando en estos momentos. Por eso, lo que se está pidiendo es que, igual que a otros colectivos, se le concede la jubilación anticipada, pues que las camareras de piso se incluya dentro de este colectivo. Y también otra lucha que aquí concretamente está en Málaga, el cumplimiento del convenio. El convenio ha sido un avance respecto de la lucha contra las subcontratas. Se ha conseguido de que las compañeras que están trabajando en sus contratas cobren lo mismo que las del hotel, como si trabajara para el hotel, y que tenga los mismos derechos. El problema que no estamos encontrando es que no lo cumple. No se está cumpliendo el convenio. Entonces, ahora lo que una de las exigencias es el cumplimiento del convenio y también la derogación del artículo 42.1, que se implantó tras la reforma laboral, que crea un gran perjuicio porque permite las subcontratas de la actividad propia de la empresa, que es lo que nosotros estamos en contra. Por ejemplo, si un hotel que se dedica a alquilar, podríamos decir, habitaciones a la gente, ¿cómo es posible que puedan subcontratar su actividad principal? Entonces, nosotros, la lucha es intensa en ese sentido. La actividad principal de la empresa no puede ser subcontratada y tiene que estar todos los trabajadores en la misma plantilla. Eso, entre otras cosas, pues son las reivindicaciones fundamentales de las Kelly Unión Málaga, en coordinación también con Kelly de otras provincias, que hay que decir que cada vez se están constituyendo más asociaciones en otras provincias. Yo llevo la lucha toda la vida, podríamos decir. Yo ahora mismo estoy jubilada. También voy a decir una cosa, que en la asociación Kelly Unión Málaga hay trabajadores, tanto hombres como mujeres que están jubiladas, han sido de hostelería y forman parte de la asociación, porque ve que es un colectivo que tiene muchísimos problemas y quieren contribuir en su solución. Entonces, hay gente que tiene más experiencia de lucha y otras menos. Ahí se combina. En las Kelly, ahora mismo aquí en Málaga hay mucha gente nueva, jóvenes, que se incorpora al sector y hay un gran desconocimiento sobre sus derechos. Tienen miedo, están presionados por las gobernantes, fundamentalmente por las gobernantes de su departamento, en cuanto que no es una forma de expresión que podríamos decir, te voy a quitar sueldo porque eso no puede. Es descarado, ¿no? Es de otra forma más civilina. Podríamos decir, pues, si me has pedido un día para cualquier problema que tenga, no te lo doy. O si quiero este fin de semana, tampoco te lo voy a dar. Y en vez de ponerte tres habitaciones de salida en tu cuadrante, pues, te voy a poner diez de salida. Y mientras que a otras, más amiguitas, a lo mejor le pone dos de salida. Entonces, en eso también, eso va en relación con las cargas de trabajo. Nosotros, una de las luchas fundamentales que tiene la asociación es por las cargas de trabajo. Tiene que estar compartido el trabajo. No se puede… Hay camareras que están contratadas seis horas y, sin embargo, se le dice que tienen que hacer veinte habitaciones. Es decir, la camarera es contratada por horas, no para realizar un número concreto de habitaciones. Y eso se está haciendo en muchísimos hoteles hoy día. Sobre todo en hoteles pequeñitos, de esos que hacen ofertas por ahí, habitación a tantos y hacen ofertas especiales. Pero ofertas especiales sacándolas de las costillas de las camareras de piso, ¿eh? Hoy día hay jóvenes que tienen fuerza y tienen más empuje, pero también la experiencia sirve para algo, ¿no? Y muchas veces nos encontramos que incluso hay personas mayores que estamos ahí empujando a los jóvenes, como diciendo, espabilar, espabilar que a nosotros nos ha costado mucho trabajo llegar a conseguir lo que tenemos. Que si vosotros no espabiláis, nos vamos a perder. Entonces, esa es nuestra misión hoy día, de acompañar y todo junto, ¿no? Porque uno tenga más experiencia, aquí no hay medalla, aquí no hay grado, somos uno más, una más en el colectivo, pero que nosotros impulsamos a lo mejor que las jóvenes que se están incorporando hoy día, pues que se muevan y luchen, para no perder ningún derecho y para conquistar lo que nos falta. Yo verdaderamente no puedo sufrir ninguna, bueno, represalias que me agredan en la calle, a lo mejor los colectivos esos que están, lo innombrables que están apareciendo hoy día, pero miedo, miedo ninguno. Y es que además, nosotros, más mayores, nosotros hemos luchado en condiciones que sí era diferente en el franquismo, hemos estado también batallando. Por lo tanto, ahora mismo, miedo no debemos de tener. Y lo que sí es verdad que hay en los hoteles, hay que implantar condiciones para evitar que a las trabajadoras se les presionen de esa forma que hemos dicho, pues utilizando la necesidad de que tenemos que cuidar a un familiar y no te doy el turno que quieras, aunque oye, es que tengo a mi madre con Arceime y me tienes que, hay un caso muy claro que tiene la asociación, una trabajadora que tiene la madre con Arceime, la empresa tiene varios hoteles y le dice, oye, hay un hotel al lado de mi casa, yo tengo a mi madre a mi cuidado, te traigo todos los papeles, cámbiame de un hotel a otro y los dos están en la misma plantilla. Y se le niega. ¿Por qué se le niega? Porque reclama sus derechos. Si no lo reclamara, a lo mejor se lo daría. Entonces, nosotros creo que debemos de poner la asociación y los sindicatos, también hay que decir que los sindicatos también juegan un papel importante y por eso la gente tiene que organizarse, trabajar en los comités de empresas, presentarse. Nosotros decimos que las camareras se presentan a los comités de empresas, a los comités de salud laboral. Desde los comités de salud laboral es donde se puede controlar lo que son las cargas de trabajo. Entonces, para evitar que se presionan las trabajadoras y por miedo no la dejen moverse ni participar en la lucha. Creo que la lucha continúa. Yo cuando alguien me dice todavía, digo, mira, ya está, como alguna gente, oye, Gloria, todavía, digo, ya a mi edad, ¿por qué voy a cambiar? Digo, mi vida es la lucha, ha sido la lucha y seguirá siendo la lucha. Gracias por ver el video.